La antigua Grecia es, junto con el cristianismo, el germen de la cultura occidental. Su historia se divide en cuatro periodos, edad oscura, época arcaica, periodo clásico y periodo helenístico. La civilización griega tiene su origen en la civilización cretense homenoica, de la isla de Creta, y en la micénica, de la ciudad de Micenas. Los cretenses ya construían palacios, como el Palacio de Nosos, con grandes habitaciones, escaleras monumentales, jardines y almacenes para el legendario rey Minos. En cuanto a la cultura micénica, situada en el centro y sur de la península griega, podemos destacar que también fueron grandes constructores. El yacimiento arqueológico más importante es el de Micenas, con la Puerta de los Leones. Estos helenos formaron la primera cultura avanzada de lengua griega. Esta escritura fue bautizada recientemente como Lineal B. Su economía era muy estructurada y dependían del comercio de productos como el aceite, lana, vino y esclavos. Se les considera los antepasados directos de los griegos. Cuando colapsa la civilización micénica, nos adentramos en la Edad Oscura. Se le llama así debido a las pocas fuentes y documentos que se han encontrado de este periodo. Este periodo transcurre entre el 1200 hasta el 776 a.C. La Edad Oscura en el mundo griego significa el paso del bronce al hierro, la transición de lo prehelénico a lo helénico. Abarca lo sucedido durante los siglos que separan la descomposición del mundo micénico y la eclosión del mundo heleno. Al finalizar la Edad Oscura, comienza la Edad Arcaica, que va del 776 al 499 a.C., cuando los griegos necesitaron más tierras y consiguieron expandir sus territorios. Las tribus griegas fueron estableciéndose en Grecia continental y las islas del Mar Egeo, en un primer estadio, para acabar conquistando Asia Menor y el sur de Italia y Sicilia, conocido como Magna Grecia. Estas tribus indoeuropeas hablaban distintas variantes de la futura lengua griega, emparentada con la lengua micénica. Estos pueblos eran los Aqueos, Jonios, Dorios, Eolios, Arcadios... En la época arcaica, la nobleza arrebató el poder a los reyes y se formaron las distintas ciudades-estado o polis. Atenas, Tebas, Esparta, Corinto, Argos, etc. La necesidad de encontrar nuevas tierras, el aumento demográfico y los conflictos sociales les llevaron a buscar nuevas colonias independientes tanto en el este como en el oeste. Esto supuso un enorme despegue económico. Aspectos que favorecieron la colonización fueron la aparición del hoplita, o soldado de infantería griego, el progresivo uso del trirreme, navío de tres filas de remos más ágil que las embarcaciones fenicias, y la introducción de la moneda para las transacciones comerciales. En la decisión de fundar nuevas colonias, así como en la elección de su ubicación, jugó un papel fundamental el oráculo de Delfos, del que más tarde hablaremos. De esta manera la cultura griega se expandió. Aunque fueran ciudades-estado independientes que guerreaban entre sí, había un sentimiento de pertenencia a una misma cultura común y un sentimiento de unidad, ya que compartían una misma lengua, tenían los mismos cultos y creencias, y se reunían en las mismas celebraciones. Los romanos llamaron griegos a los habitantes de la Antigua Grecia, aunque éstos se llamaban a sí mismo helenos, y con el nombre de Helade se conoce al territorio en el que se asentaron. Tras la época arcaica comienza la Edad Clásica, del 499 al 323 a.C. En este periodo ocurrieron las Guerras Médicas, una liga de pueblos griegos contra el temible Imperio Persa. Todo comenzó cuando las ciudades jonias de Grecia y Asia Menor se rebelaron contra el dominio persa. Muy pronto, las demás ciudades formaron una confederación militar contra un ejército persa que estaba bajo el mando del rey Darío I, iniciándose la Primera Guerra Médica. Esta guerra se saldó con una victoria griega. La guerra se reanudó en el 480 a.C. bajo las órdenes del rey Jerjes, hijo de Darío. Los aliados griegos, con Esparta y Atenas a la cabeza, lograron vencer nuevamente al Imperio Persa. Famosas son las victorias griegas en Salamina y Platea, o la defensa heroica espartana del Desfiladero de las Termópilas, liderada por el rey Leónidas. La suerte, no solo de Grecia, sino de la civilización occidental, se había jugado en una serie de jornadas decisivas. Atenas inició una época de esplendor bajo el gobierno de Pericles, que cambió el mundo occidental. Sin embargo, pronto, Esparta, pretendió liberarse del poder ateniense. Espartanos y atenienses, antiguos aliados, iniciaron una larga guerra llamada la Guerra del Peloponeso, que concluye con la derrota de los atenienses y la nueva supremacía de Esparta. Aunque pronto se produciría un nuevo renacimiento de Atenas tras el debilitamiento de Esparta y su guerra contra Tebas. En su último periodo, el helenístico, del 323 al 30 a.C., Alejandro, hijo del rey Filipo II de Macedonia, heredó de su padre una Grecia derrotada y acabó sometiendo al imperio persa. Sus conquistas crearon un vasto imperio desde Egipto hasta la India, ayudando a difundir la cultura griega por todo el Mediterráneo y gran parte de Oriente. A partir del año 200, los romanos se empiezan a apoderar de todas las zonas colonizadas por los griegos, tomando al fin el último de los reinos de los sucesores del imperio de Alejandro, el reino de la dinastía de los Ptolomeos, en Egipto, con Cleopatra como su última representante. Tras la derrota de Cleopatra y Marco Antonio en el 31 a.C. por parte de las tropas de Octavio, los romanos acabarían absorbiendo la herencia de la cultura griega. Las formas de gobierno de las polis griegas fueron muy dispares. Los modelos más conocidos y que ejercieron más influencia fueron los de Esparta y Atenas. Esparta era un pueblo guerrero con gran preparación militar, rígido y austero. Durante mucho tiempo hubo una diarquía, una forma de gobierno en la que dos reyes pertenecientes a las grandes familias espartanas regían sobre el pueblo. La contribución de Esparta a la cultura es más pobre que la ateniense. Atenas fue la ciudad más importante. Era una ciudad con mar que vivía de cara al comercio. El nombre de la ciudad viene de la diosa Atenea. Atenas significa hijos de Atenea. Según la mitología, Atenea era hija de Zeus. Atenea es la diosa de la sabiduría, pero también es una diosa protectora y combatiente. Se la suele representar con una lechuza. En Atenas nació el sistema político que hoy conocemos como democracia, el gobierno del pueblo, la forma más perfecta de gobierno, si bien este sistema difiere en muchos aspectos del que conocemos actualmente. Fue Pericles quien sentó las bases de este gobierno democrático, pero en siglos anteriores la obra de legisladores como Solón y de tiranos como Pisístrato y Clístenes hizo posible que los ciudadanos atenienses participaran en las tareas políticas. Las ciudades griegas estaban dominadas por una acrópolis, un pequeño recinto sagrado en lo alto de una colina. La acrópolis de Atenas albergaba el tesoro de la ciudad y diversos templos para ritos religiosos y altares para ofrendas. La diosa Atenea era la patrona y protectora de la ciudad. Era honrada en el Partenón. El Partenón de Atenas fue mandado reconstruir por Pericles, pues los persas arrasaron con la antigua acrópolis en la Segunda Guerra Médica. Fue realizado como agradecimiento de la ciudad a los dioses por su victoria definitiva. Los arquitectos fueron Ictinos y Calícrates, que estuvieron a las órdenes del gran arquitecto y escultor ateniense Fidias, autor de la decoración escultórica y de la gran estatua criso-elefantina de la diosa Atenea Partenos, que cada año era agasajada con ofrendas. Un ejemplo es la procesión Panatenaica. Esta procesión atravesaba la ciudad. Comenzaba en el Ágora y ascendía hasta la Acrópolis durante el Festival de las Panateneas, en el que se ofrecía un vestido llamado Peplo a Atenea. El Ágora de Atenas era el centro de la actividad política, administrativa, comercial y social. Aparte de las Acrópolis, había otro tipo de recintos sagrados. Estos eran los santuarios. Un santuario era un recinto panelénico, por lo tanto su financiación, a diferencia de las Acrópolis, dependía de todo el mundo griego. El santuario de Delfos era el más importante del mundo. Estaba dedicado al dios Apolo. En él se hallaba el oráculo. El oráculo de Apolo en Delfos se convirtió en toda una institución en Grecia. Cuando se consultaba, una sacerdotisa llamada Pitonisa entraba en trance y pronunciaba palabras inconexas que un sacerdote daba después coherencia en forma de proverbios. El que buscaba consejo extraía de él una predicción, que se podía interpretar de muchas maneras. El oráculo nunca fallaba. Lo que podía fallar era la predicción. Peregrinos de toda Grecia, incluso extranjeros, se acercaban a Delfos a consultar el oráculo, que jugó un papel muy importante en la fundación de nuevas colonias o en asuntos de guerra. Otro santuario muy famoso es el santuario situado en Olimpia. Estaba dedicado al dios Zeus. En este santuario se celebraban, cada olimpiada, es decir, cada cuatro años, los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos servían no solo para honrar a los dioses, sino para acercar a los diferentes pueblos helénicos. Durante la celebración de la competición se promulgaba una tregua, para permitir a los atletas viajar en condiciones de seguridad desde sus polis hasta Olimpia. Los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia fueron bastante diferentes de los modernos. Había menos eventos y solo los hombres libres que hablaban griego podían competir. Los griegos competían en las modalidades de carrera, lucha, lanzamiento de disco, jabalina, salto, carreras de caballos y otras pruebas. El premio era una corona de olivo y el reconocimiento en su ciudad de origen. Con frecuencia los poetas les convertían en celebridades y vivían el resto de sus vidas a costa del erario. Los primeros Juegos Olímpicos se cree que se celebraron en el 776 a.C., fecha que marca el inicio de la época arcaica. Ya han ido apareciendo algunos de los dioses griegos. Los griegos creían en un panteón de 12 dioses que según la mitología vivían en el monte Olimpo. Todo comenzó cuando Urano cometió incesto con su madre Gea, la madre Tierra. De este incesto surgieron primero los cíclopes y después los titanes. De los titanes surgen los dioses. Para entender las intrincadas relaciones entre titanes, dioses, hombres, semidioses, etc., os aconsejamos ver el vídeo de mitología griega y romana publicado en este canal. Al final del vídeo encontraréis el enlace. Estas leyendas y mitos son la base fundacional de la cultura griega. Las aventuras de los dioses se narran, entre otras fuentes, en la Teogonía de Hesíodo y en las epopeyas del poeta Homero, la Ilíada y la Odisea. La Ilíada relata la destrucción de Troya. Una confederación de aqueos entre los que se encuentran Ulises y Aquiles parte en camino de Troya, pues el príncipe troyano París había secuestrado a la bella Helena de Esparta. Durante diez años los griegos sitiaron la ciudad. Héctor de Troya, hermano de París, desencadena la cólera de Aquiles tras matar a su querido amigo Patroclo. Aquiles acaba dando muerte a Héctor. La suerte de la batalla cambió cuando Ulises hurde un plan muy eficaz. Construir un gran caballo de madera escondiendo a sus mejores guerreros en su interior. Los troyanos al creer que se trata de una ofrenda introducen el caballo dentro de sus murallas. Gran error. Finalmente Troya cae. En la Odisea, Ulises, también conocido como Odiseo, tras batallar en la guerra de Troya, regresa a Ítaca, su casa. En la Odisea se narra un duro camino de vuelta lleno de peligrosas aventuras. La fecha de composición de la Ilíada y la Odisea es controvertida. La opinión mayoritaria la sitúa en la segunda mitad del siglo VIII a.C. Hay incluso quien discute su autoría. Incluso se pensó que Troya nunca existió hasta su descubrimiento en el siglo XIX por Heinrich Schleman. Los sucesos acaecidos en Troya, sin embargo, se remontan mucho antes que Homero. Se remontan al principio de la Edad Oscura. Parece, pues, que los poemas homéricos son el producto de una tradición oral, transmitida a través de generaciones. Con la legendaria Troya comienza, pues, la historia de Grecia. Los griegos también produjeron grandes obras de teatro, donde se construía todo un mundo artificial para representar la vida humana. Esquilos, Sófocles, Eurípides, crearon grandes tragedias. Estos autores son de la época clásica, la época de la antigua Grecia más esplendorosa. Se representaban en el teatro. El teatro griego se originó en un espacio circular al aire libre llamado Orquesta, en el que se ejecutaban una gran variedad de actividades, desde espectáculos artísticos, danzas recitados y piezas musicales, hasta eventos cívicos y religiosos. Los teatros griegos se apoyaban en una pendiente para construir el graderío. A los antiguos griegos también se les considera los precursores del pensamiento occidental actual, un modo de pensar que utilizaba razones y argumentos y que valoraba la lógica y la razón como la más valiosa posesión. Para entender la filosofía griega hay que conocer la filosofía de tres figuras que han determinado el pensamiento occidental hasta nuestros días. Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates vivió toda la época de Pericles. A los discípulos anteriores a él se les denomina presocráticos, como el matemático Pitágoras. El discípulo de Sócrates fue Platón y el discípulo de Platón fue Aristóteles. Aristóteles asistió al ascenso de Macedonia y fue el preceptor de Alejandro Magno. La armonía de las proporciones y la representación de la figura humana fueron los elementos centrales en el arte helénico. Para estudiar el arte griego es importante distinguir entre época arcaica, clásica y helenística. Los edificios más destacables son los templos religiosos como el Partenón, que se ajustaban a determinadas proporciones. Podían ser de uno de los tres estilos u órdenes principales, dórico, jónico o corintio. La escultura es otro ejemplo de belleza y proporciones. Sus autores más importantes fueron Fidias, autor de la obra escultórica del Partenón, Praxiteles, autor del Hermes de Olimpia con su famosa curva praxiteliana, Mirón, autor del famoso discóvolo, y Policleto, quien también escribió un tratado llamado Canon y es autor del Doríforo, su escultura más destacada. Aunque en el arte griego no hay muchas muestras de pintura, sí hay muestras de cerámica, donde se reflejaban las epopeyas literarias y su vida cotidiana. Hemos visto, pues, la importancia de la antigua Grecia, enormemente influyente en nuestra cultura, tanto para la lengua, la política, los sistemas educativos, la filosofía, la ciencia o las artes. También la cultura griega y, por extensión, la romana, tuvo un importante auge en periodos como el renacentista o el neoclásico. ¡Suscríbete al canal!